Se le presenta una nueva oportunidad de conseguir algo que en campañas anteriores le ha sido complicado conseguir. El ascenso. A ver si se le da. El pitazo del árbitro que arranca todo. Ha llegado muy bien a cortar ese juego y a quedarse con el balón. Se están prestando la pelota nada más. Es el día de los albañiles. Buena pared. Kock llega cortando bien y recupera. Se viene un lateral. Se viene la presión del rival. Ojo. El balón que se va y jugarán una vez más de manos. Y le da nomás. Tenía medidita la pelota y se ha quedado con ella. Se va por el fondo. Tiro de esquina. Llueve el córner al centro. Un cabezazo que termina en las manos del arquero. Va a jugar por el costado. Ahí levanta el balón alejándolo del área. Entra el zona de peligro. Sin problemas el balón para el arquero. Solamente caminando llegó a esa pelota. Un largo lanzador para meter esta pelota al área. Mal van las cosas en un equipo de fútbol. Cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota. Un muy buen tapado del arquero. Sandoval. Pegadito por la banda. Se ha jugado mucho en la entrada. El balón sale disparado. Ojo, arquerito que se viene el tiro de esquina. Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Estos muchachos andan regalones hoy. Aquí puede haber una oportunidad. Ahí supera su marcador. ¿Qué hizo el arquero? Esa Nicolás, Papá Noel, Santa Cruz. Regaló el balón. Pelota al área, pero es dominada por el rival con tranquilidad. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. ¡Claro! Recibe y toca de nuevo. Siga jugando, dice el árbitro. Devolviendo la pelota a Suarguero. Ahí se va a la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. ¡Cock! ¡Gol! Un gol que muchos estaban esperando. Ahora por delante. ¿Serán aguantar el resultado? Varios de esos goles que son más fáciles. Hacerlos que errarlos. Y era complicado errarlos. Porque realmente el patch había sido muy bueno. Solamente tenía que empujarlo. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Transporta la pelota a zona de ataque. No consigue robar el balón y será lateral. Corta bien esa pelota. La pelota que se escapa por el costado. ¡Ay, saque de manos! ¡Cock! ¡Muy buena entrada! La pelota al costado. Nunca, mejor dicho, como con la mano, le acaba de regalar la pelota al rival. Con este ataque que es tan peligroso. Y una defensa. Se abre espacio. Puede ser una oportunidad. Ha pegado la pelota en un defensor. Será córner. Córner al corazón del área. ¡Entra Beseño! Y así le pega la pelota. ¡Gol! Otro gol más resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Como era de esperarse, Mario, lo convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo, en todo momento. Y al final lo consiguieron. Se va para el saque de meta. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Toma el alquilo. Transporta el balón. Hace bien para despejar el peligro. ¡Gol! El señor Arias... El señor Arias... Ya está todo listo. Nos vamos al segundo tiempo. ¡Gol! Entra el jugador y quizá tenga una. Fácil recuperación del balón. ¡Gol! Le acaban de sacar la pelota. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Penal al árbitro. Señal hacia el manchón. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal. Pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. ¡Gol! ¡Gol! El portero lo adivina. Le quiere pegar. Este equipo Marito tiene todo para aumentar la ventaja. ¡Gol! 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 La mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca a la pelota. Lo dejaron solo. Ganaron bien la espalda de la defensa. Intentan sacar la pelota. No pueden hacer... Y ahí le pega la pelota. Lo ha tapado. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Es el día de los albañiles. Buena pared. ¡Gol! Ahí la tiene. Puede tocar o hacerlo solo. ¡Ay! Seguridad bajo los tres palos. El arquero se queda con ella. ¡Gol! Atento a que lo están ahogando con la presión. Queda la pelota. Ambis. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Qué cerca que se ha ido! No tuvo tiempo de pensar. Lo apretaron los defensas. Se apuró y la tiró afuera. Transporta la pelota a zona de ataque. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Pero si ha alcanzado. Pero cuál es el arquero dicho. Ha alcanzado a otro lado. Vaya peligro que llevaba ese cabezazo. Y lo ha atrapado como si nada. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Se acerca y crea peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¿En qué momento se castigan solitos? Y ahora cómo se lo va a sacar de la cabeza. Mirá que ayer se un gol en propio arco. El partido por ahora 2 a 1. Se quedó sin recursos. Es una cuestión cultural. Pero hay quienes aceptan que la pelota pase de nuevo al arquero. Gok. Entra en zona de peligro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Y le pega con un tubo. ¡Qué forma de fallar, Mario Alberto! ¡Qué oportunidad se perdieron! Le están achicando los espacios. No puede salir. No consigue robar el balón y será lateral. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Muy inteligente cambio de frente. Entra el jugador y quizá tenga una. Buena la entrada. La pelota queda ahí. Sandoval. ¡Epa! ¡Esta es buena! Le acaban de sacar la pelota. ¡Epa! Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Lo dejan solo! ¡Y entra! ¡Gol! Y bueno, señores. ¿Qué íbamos a pensar que esto iba a convertirse en un gran partido? Iban perdiendo por dos goles y lo han empatado. En la pizarra la evidencia de este festival de goles. Dos a dos. Llega cortando bien y recupera. Lleva la pelota a zona de peligro. ¡Qué buen servicio! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Bien para Tampán. ¡Gol! ¡El gol de la victoria! Impresionante. Corren todos locos a placerse. No importa si vos haces el gol en el uno o en el noventitanto. Los goles sirven para ganar y estos lo han logrado. Estos aficionados no quieren perder el partido. Que por ello no sea que lo pierden. ¿Qué no? ¡Ahí tiene el empate! ¡Se acabó de perder un buen amor increíble! ¿Qué podemos decir? Una gran oportunidad para empatar el partido. Pero habrá que esperar la próxima. Otra pelota bien dada, compañero. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Se acerca a zona de ataque. Hicieron rápido el lateral. Acá nadie te regala nada. Este muchacho ni con la mano da una pelota bien. No es pobre técnica. Es que no tienen técnica. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. El árbitro dice falta. A la pelota, se abre espacio. Y puede ser una oportunidad. Se viene el córner y con un gol acá prácticamente terminamos el partido. Deciden jugar en corto el córner. Ojo que se puede venir la contra. Buena pelota entre líneas. Hay chance. Van Ava. Van Ava. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. Se abre espacio. Y puede ser una oportunidad. Se termina el partido. Así arranca el torneo con los tres puntos en la bolsa. Ya mejor manera de comenzar el camino imposible. Vamos a ver. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.